Hola, doctor. Hola. ¿Cómo saber si estás embarazada? Depende si eres regular o no regular. Si eres regular, puedes hacer una prueba de embarazo, incluso en la farmacia, en cuanto ya no tenga la menstruación. Si ya quieren estar seguras, hay que esperar hasta la semana 5, que con el ultrasonido podemos ver un saco gestacional, o a la semana 6 ya podemos observar un embrión con latido cardíaco. ¿Qué importancia tiene la alimentación durante el embarazo? La alimentación es la piedra fundamental del embarazo. Hay que platicar con el médico y probablemente él les recomiende a un experto en nutrición para que les ayude a tener un embarazo adecuado. ¿Cuántos kilos espera subir durante el embarazo? Se debe establecer un plan. Al principio del embarazo, el médico establece el índice de masa corporal, la paciente puede tener el peso idóneo o puede tener el peso abajo o arriba de lo normal al principio. En base a eso se establece un pan nutricional y se trata de que aumente de peso de acuerdo a sus necesidades. Una mujer que esté con un peso perfecto, más o menos esperaríamos que aumentara entre 10 y 13 kilogramos. ¿Se deben tomar vitaminas durante el embarazo? Hay algunos países en los que no se usan las vitaminas y solamente se trata de que tengan una mejor nutrición. Por ejemplo, en España usan la dieta mediterránea. En otros países se utiliza un complemento vitamínico de acuerdo a la nutrición de cada paciente. La vitamina que siempre se debe tomar es el ácido fólico durante el primer trimestre y se debe de iniciar incluso antes del embarazo. ¿Se pueden tener relaciones sexuales durante el embarazo? Sí, en cualquier embarazo normal. Solamente se podrían limitar en caso de que hubiera alguna complicación médica. Por ejemplo, que en el primer trimestre hubiera sangrado o en el segundo trimestre amenaza de parto. Fuera de esto, las relaciones sexuales es una expresión normal del ser humano que se pueden tener durante toda la gestación. ¿Cuáles son los signos y síntomas de alarma para acudir con el ginecólogo? Estos se deben de establecer entre el paciente y el médico desde el principio. En el primer trimestre los más usuales son que hubiera sangrado o que hubiera fiebre y al final del embarazo que hubiera contracciones uterinas o que el bebé no se moviera bien. Es importante que sepa la paciente qué hacer en caso de que se presenten, que en general se recomienda acudir al hospital en el que siempre estamos para atender. ¿Cómo sabe el bebé que ya debe de nacer? Él tiene un reloj biológico que le dice exactamente cuál es el momento. Envía señales a su madre y la paciente empieza con trabajo de parto. No se preocupe, se va a dar cuenta. ¿Por qué nacer en el hospital y no en la casa? Nacer en el hospital es nuevo. De 200 mil años que tenemos el género humano, únicamente hemos nacido en los hospitales los últimos 70 años. Esto es para poder tener una mayor seguridad de que el proceso del nacimiento sea vigilado y que tanto la mamá como el bebé estén en el medio más seguro. Muchas gracias doctor. Muchas gracias a ustedes y yo les quiero decir que su ginecólogo es un médico más cercano, el que ustedes siempre identifican en cualquier lugar, su médico de cabecera. Consulten con él cuando tenga cualquier duda.